Estamos acá justo en la pérgola que está a unos metros de la plaza Aníbal Pinto viendo el trabajo de expositores, son cosas muy alusivas a la ciudad y también, por cierto, las flores que son parte del paisaje que uno advierte acá. Vamos caminando justo donde está la Boca del Oso, que es un restaurante vegano-vegetariano que parte del 2017, tenía una ubicación distinta antes del 2019, están ubicados en este lugar, es un imperdible, acompáñame. Ya, nos encontramos entonces acá en el frontis, en la puerta de, ya lo decíamos, la Boca del Oso con la Caro Marín, que es como la osa mayor, tú decías, como la iniciadora, la fundadora. Cuéntanos la historia, ¿por qué la Boca del Oso? Bueno, la Boca del Oso nace eligiendo a un animal de poder soñador y que tenía una dieta bien singular, porque el oso, aparte de comer pescado, casi lo único de los animales que come frutas, hortalizas, raíces, semillas, entonces era muy compatible a la dieta que teníamos nosotros en ese entonces. Bueno, estamos ubicados en Almirante Mont 51, junto a la pérgola de las flores, trabajamos de lunes a domingo y del jueves a sábado con horario de tarde, con recetas muy caseras y de la abuela, cerveza de artesanal, con buchas locales y unas empanadas veganas y vegetarianas que son realmente difíciles. Y completos también, ¿no? Estoy viendo de comida italiana. Y completos, sí, integramos ahora los completos. Buenísimo. La invitación entonces que hace la Caro, muchas gracias Caro, para conocer este lugar, también imperdible dentro de este mismo sector que ella misma describía, tiene harta cohesión, tiene harta identidad y tiene también un vínculo muy potente con el público de Valparaíso. Vamos a conocer un poco más. Estamos haciendo joyas desde este lugar, Plaza Daniel Pinto, Pérgola y también desde la Bócalos. Este es un programa que hacemos con la Alcaldía Ciudadana y que en esta oportunidad nos ha convocado en este sector de Valparaíso, donde además, ustedes lo sabrán, una vez al año termina el Cerro Abajo. Estos tipos desafiantes de la gravedad de todo que se tiran por el Cerro de Valparaíso para llegar finalmente hasta la Plaza Daniel Pinto. Nos pueden seguir en Instagram, pueden ver también todos nuestros reels en la cuenta de Joyas de Valparaíso. Nos vemos en la próxima. Gracias por estar ahí. Gracias. 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 Gracias.